Un grupo de personas que habían invadido el predio en donde funcionó hace muchos años la expoferia de Playa del Carmen en la colonia Ampliación Bellavista, terrenos que hoy son propiedad del ayuntamiento se manifestaron en contra del gobierno, de la policía y de las injusticias que dijeron cometieron en su contra al golpearlos para poder sacarlos de esas instalaciones que no son de su propiedad. Estamos en unos locales de Bellavista 3 de Registro Católica y llegaron la policía, nosotros limpiamos sus lugares porque somos personas de bajos recursos que no tenemos posibilidad de pagar nuestra renta ya que todo su pueblo somos de paz y tranquilidad. Llegaron las unidades, las patrullas, más de seis unidades el día y el domingo y llegaron con machete y danza granada y agredieron a los señores, agredieron a las personas embarazadas, niños, renacidos en brazos, ven y tomen video. La gente asegura que no es esto un movimiento político, sino la necesidad de tener un lugar donde vivir que los obligó a meterse a un extenso predio que no es de su propiedad, reconocen y de donde fueron sacados por la policía ante la invasión de terreno por varias decenas de familias. En esta revuelta que sucedió el domingo pasado, varios elementos policíacos también resultaron lesionados. Llegan, nos amenazan, nos sacan y ellos mismos nos quitan las cosas, nos roban. ¿Por qué si no somos delincuentes? Simplemente les dijimos no tenemos a dónde vivir. Ustedes son los de la supuesta nueva invasión, ¿no? Al lado de la iglesia, son locales. ¿Dónde estaban antes, a donde antes era la expoferia? Ahí, son locales que simplemente se mete gente delincuente, gente a fumar, ahí pasa la gente y asaltan y todo. Pancarta en mano, la gente que quiere comprar esos costosos terrenos, explicaron que no tienen un sitio donde vivir y que ese terreno espacioso y abandonado, que es utilizado por la delincuencia para quemar mota, tirar ejecutados y también como basurero, ellos lo acondicionaron para hacerlo habitable. Tenía mi familia ahí, andaba yo trabajando, tenía mi familia. Cuando llego, están todas mis cosas picoteadas, macheteadas y veo a los policías que tienen machete, palo. Y a mis niños igual me los golpearon, me les quemaron toda su ropa, mis papeles, todos mis papeles que tenía yo, todos me los botaron, me los quemaron y se reían burlándose los policías. Había una señora, una muchacha, una policía, agarraron a mi esposa y la estaba borcando. Eso no es así, eso no es así. En la cárcel me le pegaron un policía, un policía le pegó sus madrazos, sus golpes. La señora me estaba borcando y mira cómo me dejó el cuello. La policía, yo la conozco, si yo la veo, la conozco y puedo decir que así. Miren, cómo me dieron, mira, me arrastraron, me pegaron ahí en la cárcel burlándose de mí. Y decían los policías, ¿qué te decían en la cámara, que te ocultaran qué? Ah, yo estaba ahí en la, cuando me llevaron y dice un policía, acá, tráigala, donde no se vea la muchacha en la cámara que tienen ahí de vigilancia y golpéenla. Me decía un policía, maldita vieja gritona, me decía. Me pegaron hasta donde no más pudieron. A un compañero, su esposo de esta muchacha, le dieron un cachazo con la pistola. Ah, sí. Allá lo golpearon, ese muchacho urinaba sangre. Tiene su receta donde voy a dar al doctor, señora. Al otro igual les dislocaron el brazo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.